Cuando la vuelva a mirar Voy a decirle todo Todo lo que yo siento Aquí en mi corazón Ayer no le dije nada Porque tuve temor Que no me hiciera caso Que no escuchara mi voz Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabrá lo que la quiero Y si acepta mi amor No se arrepentirá Porque le soy sincero Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabrá lo que la quiero Si pone condición Voy a aceptar Pues yo Por ella estoy Que muero Ayer no le dije nada Porque tuve temor Que no me hiciera caso Que no escuchara mi voz Que no escuchara mi voz Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabrá lo que la quiero Y si acepta mi amor Y si acepta mi amor No se arrepentirá Porque le soy sincero Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabrá lo que la quiero Y si acepta mi amor Y si acepta mi amor No se arrepentirá Porque le soy sincero No se arrepentirá Que le soy sincero Saludos a todos los que van llegando Bienvenidos a todos ustedes Venimos a esta bonita noche a festejar, a disfrutar